Y la Palabra de Dios se expandió por todo el universo. Esto es Amigos Disípulos Misioneros de Dios. Quédate con nosotros y disfruta del mensaje que Dios trae para ti. Amigos Disípulos Misioneros de Dios. ¡Comenzamos! Muy buenas tardes, bienvenidos a su programa Amigos Disípulos y Misioneros de Dios. Es un placer nuevamente estar con ustedes, ya desde aquí de la cabina, transmitiendo este programa. Les saluda con muchísimo gusto Lucy Rojas, misionera de la Fraternidad Verbundey. Gracias por acompañarnos nuevamente en una emisión más. Y en este tiempo tan bonito de Pascua que estamos viviendo, tiempo de alegría, tiempo de poder renovar nuestra identidad como discípulos misioneros. Y la identidad más profunda de un discípulo misionero, ¿cuál es? Es que podamos vivir nuestro ser luz y sal del mundo. Jesús quiere para cada uno de nosotros que podamos vivir esta identidad. Esta identidad que nos hace ser el medio del mundo, pues, una respuesta, una esperanza, la alegría. Y qué bueno que en este tiempo de Pascua sea la oportunidad de renovarnos. Y renovarnos en lo más nuclear, que es la alegría. La alegría es como un signo fundamental del cristiano. No puede haber cristianos, sino cristianos que viven la alegría. Y la alegría tiene su razón de ser porque Jesús está vivo. Y por eso, pues, en este programa queremos tratar este tema. Cómo la alegría es el signo más fundamental del cristiano. Y ustedes me pueden decir, bueno, pues, es que, ¿cómo vamos a vivir la alegría en este tiempo de tanto duelo? De tantas situaciones tan complicadas que estamos viviendo. Si yo he tenido este problema, si la situación económica está mal, si la situación del país. Y yo creo que todos pueden decir una lista de cosas por las que no podemos vivir la alegría. Pero qué hermoso poder recordar en este tiempo que Jesús está vivo. Que ni la muerte, ni la vida, ni los problemas, ni nada nos puede separar del amor de Jesús. De que Él está vivo. Y me gustaba, para fundamentar como esta realidad, Este documento de exhortación apostólica del Papa Francisco, Cristo vive en el número 124 y 125. Y se me hace este, lo vamos a profundizar un poco hoy. Y dice que esta verdad de que Cristo vive es una verdad que hay que recordarlo con frecuencia. Está vivo. Hay que recordarlo con frecuencia. Porque corremos el riesgo de tomar a Jesucristo solo como un buen ejemplo del pasado. Como un recuerdo. Como alguien que nos salvó hace dos mil años. Y eso no serviría de nada. Nos dejaría iguales, dice el Papa Francisco. Y la verdad que estamos en tiempo pascual. Tiempo para recordar esto. Él está vivo. Y así, no quedarnos solamente como, bueno, es un ejemplo a seguir. Y tengo que vivir como Él vivió. Y tengo que cumplir lo que Él dijo. Y tengo que, y tengo que. Que a veces se nos hace muy fácil vivir así. Pero la llamada es que nosotros aprendamos a vivir con esta certeza. Él está vivo. Y el Papa lo dice así muy claro. No nos serviría de nada. Nos dejaría iguales. Si solamente lo tomamos como un ejemplo más. Jesús está vivo. Y Él, dice el Papa, nos llena con su gracia. Él que está vivo nos libera. Nos transforma. Nos sana. Nos consuela. Y a mí eso me encantaba, ¿no? Porque es cierto. Jesús está vivo. Y nos resucita. Nos sana. Nos salva. Nos transforma. Y para mí es una de las experiencias más gratas que tengo, ¿no? El poder acercarme cada día a la oración. Y a veces uno trae, bueno, que a uno le pasan situaciones que va llevando noticias malas, de la familia, situaciones que vives. Y encuentra uno que llegas a la oración y te encuentras con Jesús vivo. Que realmente está en su palabra. Está en la Eucaristía. Y que simplemente te hace recordar que Él está. Que nada de lo que vives es indiferente a Él. Que nada de lo que vives va a acabar así. Sino que estás en sus manos. Y yo encuentro que es una realidad muy importante, ¿no? El que nosotros aprendamos a vivir así. Con esta certeza de que Jesús está vivo. Y a mí me gustaba por esto el tema de la alegría. Y que tiene que ver mucho con la resurrección. Porque la alegría es la sal de la vida cristiana, ¿no? Cuando Jesús nos dice, ustedes son la sal del mundo. Es porque quiere que salemos, ¿no? Que pongamos ese condimento a nuestro mundo que tanto falta le hace. La alegría. Y yo sí les preguntaría, ¿no? ¿Cómo se encuentran en sus vidas? ¿Cómo está la alegría? ¿Cómo está? Si nos ponemos un termómetro de la alegría, ¿cómo nos encontramos? Y yo hace días me lo ponía. Y yo encontraba que había situaciones que ya me estaban un poquito empañando, ¿no? Un poquito empañando esta realidad. Y yo misma me dije, ¿qué me pasa? Y la verdad que es muy sano poder ser muy sinceros y poder, uno, no pasar de largo y poder decir, Señor, ¿cómo me ves? ¿Cómo me ven los demás? ¿Cómo estoy? ¿Estoy realmente feliz? ¿Cómo estoy viviendo mi vida? Y la verdad que me ayudó muchísimo tomarme esa temperatura, bueno, tomarme de la alegría. Y decía, Señor, pues fíjate que sí que reconozco que esta situación, que esta tal, que esto, me está robando la alegría. Y es muy bonito porque cuando tú te encuentras con Él y sabes que Él está vivo y dialogas con Él, realmente te hace relativizar, te hace ponerte en el lugar las cosas que te están opacando y te hace de verdad reconocer dónde está la verdadera alegría y poderla recuperar. Y por eso me gustaba mucho la invitación del Papa Francisco. Él vive y hay que recordarlo con frecuencia porque Él es alguien vivo. Es alguien vivo que no falla. Es alguien vivo que nos acompaña cada momento de nuestra vida. Es alguien vivo que ha vencido la muerte y que no hay ninguna situación que nos pueda quitar de esta experiencia. Y a mí es algo que también me ayuda mucho, ¿no? Ver cómo los discípulos, cuando murió Jesús, ellos se encontraban realmente, dice la cita de Lucas 24, describe cómo iban los discípulos de Jesús. Iban camino a Maús y se encontraban, dice la palabra, con un aire entristecido. Ellos iban tristes, ellos iban, se puede decir, deprimidos, ¿no? ¿Cómo se sentirían los discípulos después de esta experiencia de la muerte de Jesús? Pues iban ya sentido contrario a lo que era Jerusalén, que era la comunidad. Ellos estaban tristes, iban allá a otra realidad. Y qué bonito porque cuando se encuentran nuevamente con Jesús, cuando Jesús se hace presente a su lado y les hace reconocer qué había pasado y qué es lo que Él había dicho antes de morir, antes de ser crucificado, Él les dijo, yo voy a resucitar al tercer día. Y les hizo caer en cuenta de lo que ellos estaban viviendo y de lo que Él les había dicho. Y desde ahí, ellos después dicen que llegó un momento, bueno, que se sentó Jesús, partió el pan y sus ojos de verdad se llenaron de alegría. Y me gustaba mucho encontrar en los pasajes de la resurrección, de los encuentros con el resucitado, cómo su presencia transforma, transformaba la vida de los discípulos. Ellos decían, estaban llenos de alegría, de ver al Señor. ¿Y por qué? Porque el hecho de ver que Él había vencido la muerte es la noticia más grande que podemos experimentar. Y la verdad que a mí esto me ha gustado mucho porque a veces veo que celebramos muchísimo la Navidad. Y la verdad que nos vestimos y las cosas, el ambiente, el ambiente de la casa, el ambiente de la ciudad, de los comercios, como no, ¿verdad? También tienen su objetivo. Pero todo se viste de Navidad y es que Jesús va a nacer, ¿no? En muchas familias y lo celebramos mucho. Pero la resurrección es algo que a veces pasa. El domingo en la Vigilia Pascual la celebramos y a veces con una conciencia, a veces no con mucha conciencia. Y les digo esto porque me tocó ver en una Vigilia que fui, Pascual, que mucha gente entró, cerraron la iglesia porque ya se había llenado el cupo por el COVID. Y en cuanto se hizo la bendición del fuego y del agua, ¿qué creen? Se salieron un montón de gente porque lo único que querían era que les bendijeran el agua y el fuego. Y dices tú, oh, ¿será que de verdad entienden qué significa la resurrección? Y fíjense, realmente Él está vivo y eso es algo, es un motivo. Es la verdad central de nuestra fe. Es la verdad central de todo lo que hacemos, de poder vivir los sacramentos, de poder orar, de poder vivir nuestros ser cristianos, porque Él está vivo. Y me gustaba mucho también el numeral 639 del Catecismo de la Iglesia Católica que dice así, El misterio de la resurrección de Cristo es un acontecimiento real que tuvo manifestaciones históricamente comprobadas como lo atestiguan en el antiguo, como lo atestiguan las Sagradas Escrituras. Dice, San Pablo dice en la carta a los Corintios, 1 Corintios 15, del 3 al 4, lo que les transmití y a su vez recibí que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó al tercer día, según las Escrituras, y que se le apareció a Cefas y luego a los doce. Es decir, Jesús resucitado salió al encuentro de sus discípulos. Él salió al encuentro de sus discípulos. Y dice San Pablo en otra de las citas, dice, se apareció a mí y a más de 500 personas. Es decir, Jesús estuvo en ese proceso de acompañar a sus discípulos a que creyeran en esta realidad. Yo estoy vivo, estoy resucitado. Y la verdad que cuando Jesús se hacía presente no era tan fácil que lo pudieran creer. Vemos como a veces apareció una y otra vez a sus discípulos y estaban confundidos. Y yo encuentro que a veces a nosotros nos puede pasar lo mismo. El poder creer que Jesús está vivo es algo que nos parece algo como algo que se dice, algo que ha aprendido, pero realmente estar convencidos de que Jesús está. La verdad que es algo que nos tiene que llenar de alegría. Y es algo que constantemente, sobre todo en los momentos difíciles, cuando hay situaciones de verdad que no entendemos o que parece que se van de las manos, que no encontramos una respuesta. Qué hermoso poder reconocer, Jesús, tú estás vivo y para ti nada, ni esta persona, ni esta situación se te va de la mano. Yo no sé si a ustedes les ha pasado eso, ¿no? A mí me pasa que a veces quiero resolver cosas que no me tocan, ¿verdad? Y no sé si será chismosa o no sé cómo puedo decirle, ¿no? Como me meto en lo que no me debo de meter, en cosas que le tocan a Dios. Y cuando me meto en esas situaciones es cuando se me roba la alegría, ¿verdad? Y encontraba por eso a Jesús diciéndome, mira, el que yo haya resucitado y esté vivo es que hay situaciones que no te tocan a ti. Que mi gracia, que mi presencia, que están en mis manos y que no te tocan a ti. Y entonces de verdad cuando uno vive lo que le toca y yo hago lo que me toca y Él hace el resto, ¿no? Eso realmente te vuelve la alegría porque sabemos que Él está. Y de verdad, esta certeza de que Jesús está vivo, pues entonces podrá hacernos más fácil la vida, ¿no? Porque nos podemos encontrar con Él en cada momento. Y el papá sigue diciendo en este numeral, en el 125, dice, Si Él vive, entonces podrá estar presente en tu vida, en cada momento para llenarlo de luz. Así no habrá soledad ni abandono. Y yo encuentro que eso es real, ¿no? Si creemos que está vivo, entonces podemos hacerlo presente. Y yo encuentro que este es un reto de nuestras vidas, ¿no? Cómo hacemos presente a Jesús en nuestro cotidiano vivir. Ahí, a veces tenemos jornadas, ¿no? Me imagino muchas mamás de familia con sus hijos, en el reto de estar en la escuela, en casa, con situaciones que estamos viviendo. Pues ahí poder creer, Él está conmigo. Ahí cuando yo no puedo, ahí cuando yo no sé resolver la situación. Él está conmigo. Y de verdad, el creer esto, de cuántas situaciones nos salvan, de cuántas situaciones de soledad, de sentirnos el agobio. Y de verdad, yo les digo, pues esa es la invitación primera que queremos hacer en este programa. Poder creer y reavivar esta presencia de Jesús que está vivo, que se encuentra a tu lado. Y hay un himno muy bonito que dice así, ¿no? Ando en mi camino pasajero, pensando a veces que voy sin compañía. Y así andamos en la vida, pensando que estamos sin compañía. Pero creer que Él está, eso cambia, ¿no? Cambia totalmente nuestra jornada, nuestro horizonte, nuestra vivencia. Y yo les invito a que podamos de verdad hacernos conscientes de esta realidad que nos da alegría. El poder creer que Jesús está resucitado y que está vivo. Y bueno, esta es la primera parte de este programa. Les vamos a invitar ahora a un corte y luego continuamos con nuestro programa. Acompáñanos a una pausa. Continuamos con más de Amigos Disípulos Misioneros de Dios. Solo por Radio Cristo Rey. Porque también en la cultura encuentras la fe. Tenemos para ti nuestra fe a través de la cultura. Escúchanos todos los sábados en punto de las 12 del día. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey. La radio católica de León. La fe es la garantía de lo que se espera. La certeza de lo que no se ve. Conociendo mi fe. Escúchanos todos los jueves. A partir de las 9.30 a 10.30 de la mañana. Un programa dirigido para toda la familia. Solo aquí, a través de Radio Cristo Rey. La radio católica de León. Católica de León. Sigue evangelizando. Amigos Disípulos Misioneros de Dios. Continuamos. Continuamos con nuestro programa hablando de esta actitud fundamental que nos regala Cristo resucitado. Resucitado. La alegría. Y decíamos que cómo es vivir la alegría en medio de tantas situaciones que vivimos. Y pues la certeza de la alegría, la raíz de la alegría es Cristo resucitado. Y esta es la buena noticia. Por eso se llama buena noticia. Porque los cristianos estamos llamados a dar esta buena noticia. Cristo ha vencido a la muerte y está vivo. Está con nosotros. Han pasado más de 2.000 años y Él sigue presente y vivo. Y en el programa anterior hablábamos de las cinco maneras de cómo encontrarnos a Jesús resucitado. Y hablábamos de uno, bueno y les quiero remarcar hoy este, ¿no? De los sacramentos. Cómo en los sacramentos Jesús se hace presente. Se hace presente y podemos reconocerlo cada día en el altar. Jesús mismo vuelve a hacerse presente, vivo y resucitado. Y yo creo que de verdad cuando nos hacemos conscientes de esta realidad, claro que nos convertimos en pregonadores de la buena noticia. Y me gustaba un autor que leía hace poquito de Sensini, que decía, ¿no? Somos sepultureros o somos anunciadores de la alegría. Y ya saben cuando dicen sepultureros, ¿no? Pues, ¿qué significa eso? Personas que viven en el cementerio, en la muerte. Y pues, yo no digo que así sean esas personas, ¿no? Pero por así decir en sentido figurado, es que a veces nos convertimos en personas de malas noticias. Y esto, ¡ay, no, qué mal! ¡Ay, no, no se puede! ¡Ay, esto qué! ¡No! Y puro no, y pura tristeza, y puro fatalismo, ¿verdad? Y yo encuentro que Jesús, la llamada que nos hace Jesús en este día, es que nosotros no seamos sepultureros. Somos anunciadores de la buena noticia. Y eso somos los cristianos. Por eso, y uno puede decir, ¿y pero cómo? ¿Cómo ser felices si la iglesia anuncia de que tienes que morir para resucitar? Entonces, ¿cómo está eso, verdad? Y creo que podemos hablar un montón de esta, de mucho de esta realidad. Pero, realmente, sabemos que la vida en sí, la vida, lo que conlleva la vida, está incrustada también al dolor. Es decir, la vida no solamente es alegría. En la vida hay de todo. Tenemos de todo. Pero lo importante es cómo lo vivimos. ¿Desde dónde lo vivimos? Cuando hablamos que un cristiano está llamado a vivir en la alegría, no estamos hablando de esas fotos de Facebook, que tú pones una alegría, digo una cara, para que salga esa sonrisa postiza, ¿verdad? O que los filtros te hacen ver mejor. No estamos hablando de una alegría que te viene de haberte tomado un buen vino, ni de esa alegría que está porque todo está bien, o porque te sacaste la lotería, o porque no tienes problemas. No, no es esa la alegría que nos invita Jesús como discípulos y misioneros. La alegría que Jesús nos invita a vivir es cuestión, dice este autor, de madurez y solidez interior, de experiencia y sabiduría de la vida. Es solidez interior. ¿Y cómo? ¿En qué está sólida nuestra vida? ¿En qué podemos tener sólida nuestra vida? Justamente en esto, en esta realidad tan grande de que Jesús está vivo, que Él está y que desde ahí vienen las razones del por qué vivir en medio de la tristeza, en medio de todo, porque es verdad que vamos a en momentos experimentar la tristeza, ¿no? En la vida siempre vamos a tener de todo. Bien lo dice este autor, Coelet, ¿no? En la vida hay tiempo para morir, hay tiempo para nacer, hay tiempo para morir, hay tiempo para llorar, hay tiempo para reír, hay tiempo para recoger piedras, hay tiempo para aventarlas, es decir, en la vida tenemos de todo. Hay tiempo para todo, pero entonces la alegría que Jesús nos invita a vivir es esa que viene desde el interior. Por eso tenemos que dar el paso a quitar el concepto falso de la alegría que el mundo nos ofrece, ¿no? Y si se fijan en la televisión para anunciar un artículo que quieren vender, lo que sea, pues pasan personas bien felices, díganme si no. Ustedes revisen la propaganda, revisen todo y lo que te transmiten es la sonrisa, no digo el comercial, ¿verdad? De todo para que, para que, para que puedan la gente, pues, ¿qué es lo que nos atrae? Esa alegría. Pero no se trata de eso. La única fuente de la alegría se halla en lo más sondo, aún en el corazón mismo, es decir, en el corazón, en lo profundo, allí donde mora Dios y Dios mismo es la fuente de la alegría. Y a mí eso me encantaba muchísimo, ¿no? Porque encuentro que a veces nosotros no nos conocemos, no sabemos profundamente quiénes somos, Jesús con su resurrección, el Padre con su creación, nos ha creado tan bien, nos ha creado y nos ha dado esta vida en Jesús, que también nosotros nos convertimos en morada, en su morada, en la morada de la alegría de Dios. Y a veces uno vive pensando que la alegría la tienes que comprar desde afuera, que la tienes que, y cuando tenga esto y cuando tenga el otro. Y yo he visto, mi gente, yo recordaba la experiencia de una, mamá de familia que me invitó muy preocupada a visitar a una hija suya, porque estaba muy triste, muy deprimida que no salía de su cuarto. Pero la cosa, cuando yo llegué a la casa, me sorprendí, porque esa casa tenía todo lo que quizá me hubiera gustado a mí tener cuando tenía su edad. Y estaba en el mundo, ¿verdad? Y estaba muy metida en el mundo. Y era alberca, cancha de no sé qué, un cuarto gigante, con todas las comodidades que podían tener, pero la chica deprimida. Y realmente, ahí, yo de verdad dije, es verdad, la alegría no está por todo lo más que le podían dar a la muchacha, no estaba ahí. A ella le faltaba encontrar la fuente de la alegría en su corazón. Y yo creo que la llamada de Dios en este día es a esto, el poder reconocer que allí, dentro de nosotros mora la alegría, está la fuente de la alegría que es el mismo. Y por eso recordaba esta cita de Mateo 6.6, cuando Jesús le dice a los discípulos, cuando oren, entren en su habitación, cierren la puerta, y ahí encontrarán a su padre que está en lo secreto, y su padre que está en lo secreto les recompensará. Es decir, cuando nos encontramos con este Dios que nos habita, nos recompensa. Ustedes, no sé si han recibido alguna recompensa, pero bueno, así como a veces cuando eras niño, te doy una recompensa si me encuentras esto, ¿verdad? Y así se habla de recompensas, y dices, para mí recompensar es darte algo, ¿verdad? Y ahí está hablando una condición, es que entres a tu habitación, cierres la puerta, y allí encontrarás a tu padre que está en lo secreto. Y me gustaba mucho porque Dios nos está pidiendo que hagamos cosas raras, que están fuera de nosotros, sino que están en el interior. Allí vas a encontrar a tu padre que está en lo secreto, y encontrar a nuestro padre, encontrar al padre, a Jesús, al Espíritu Santo, que nos habitan. Y la verdad que no hay mayor gozo de encontrarnos habitados, de encontrarnos con una familia del cielo, que ha querido morar dentro de nosotros, y que desde ahí, en esa vida interior, podemos encontrarlo todo. Esa compañía, esa buena, buena cara, que a veces puedes encontrarte afuera mala cara, o puedes encontrarte no aceptación, o tantas cosas que podemos encontrarnos, o soledad de los demás. Y qué hermoso poderte encontrar en lo más profundo con este Dios que te habita. Y hace días me preguntaba una muchacha, oye Lucy, pero ustedes, ¿cómo le hacen para vivir sin marido, sin nada de eso? ¿Ni cómo hacen? Porque uno no puede vivir sin eso, ¿verdad? Y yo le decía, ¿sabes qué? Y no creas que, a veces uno, y dice, porque a veces uno piensa que ustedes se reprimen, viven bien reprimidos de todo eso. Y le digo, fíjate que no, uno sigue siendo humano, pero lo más importante es poder encontrar ese deleite en nuestro Dios, en este Dios que te acompaña, y que solamente basta una palabra suya para sanarte, para llenarte. Y de verdad yo no les puedo expresar, a veces sin muchas palabras, lo que Dios me hace experimentar en mi corazón. Esa alegría de sentirlo cerca, de sentirlo presente, de sentirlo en tu vida, amándote, amándote, proyectándote, levantándote, y yo encuentro que eso de verdad, que es una alegría muy profunda. No es que uno no caiga en la tristeza, como yo les decía, ¿no? Claro que a veces hay momentos que las cosas nos pueden aturdir, que nos salimos de la fe, que nos salimos de nuestro centro, pero lo más importante es habernos enraizados en este amor, en este amor que está vivo y que nos ama. Y me gustaba también una afirmación del Papa Francisco, Jesús está vivo y resucitado y te quiere vivo. Y eso es lo que Jesús quiere para cada uno de nosotros, que encontremos esta alegría interior, de que Él está vivo. Y me gustaba también otra cita, por si les puedo ayudar, la de Lucas 10, 20, donde Jesús les da una lección muy importante a sus discípulos. Él llega a... Llegan los discípulos de una misión que los había enviado. Llegan y les dicen, le dicen, Jesús, hemos sacado demonios. Bueno, y le dicen todo su éxito apostólico. Y sin embargo, Jesús les dice, alegrense, no por los demonios que sometieron, sino más bien, porque sus nombres están escritos en el cielo. Y para mí esa es una de las palabras que encuentro, que son muy importantes poderlas entender. Alégrate. Tú que trabajas para Dios, tú que trabajas y que te vives en tu matrimonio, en tu familia, donde estés. Jesús te invita a una cosa y nos invita. Alégrate. No por lo que haces, por lo que puedes hacer, sino porque tu nombre está escrito en el cielo. Y para mí, bueno, es algo que todavía quiero poder profundizar más. Pero una de las cosas que me ha ayudado mucho a entender, cuando Jesús nos dice eso, ¿qué significa? Y primera cosa, ¿no? Es decir, tu nombre, cuando se habla de nombre, estamos hablando de que es tu identidad. Todo lo que tú eres. Cuando yo digo, mi nombre es tal, ahí viene lo que son mis padres, mis antepasados, lo que soy, lo que he vivido, ¿quién soy yo? y decirnos, Jesús, alégrate porque tu nombre está escrito en el cielo. Es decir, todo lo que tú eres, tú, estás escrito, los nombres en la tierra, ¿verdad? No es en la tierra, las placas que ponen en las calles, no. Es que estás escrito en el corazón de Dios. Es decir, existes para el cielo. Tu presencia, tienes la certeza de que tu vida está enraizada en Dios. No eres de la tierra. Estamos guardados en el cielo. Pertenecemos a la familia de Dios. Parte de esta familia, pertenencia de este amor. Y yo encuentro que cuando uno de verdad se sabe parte de una familia, bueno, yo digo, es muy bonito porque en tu familia tú no dices, ¿cómo decirte? Te sientes parte y sabes que lo que hay es tuyo. Y sabes que puedes contar con los que están ahí. Y sabes que tú no eres, no es indiferente. Digo, cuando tenemos una vivencia sana de familia, ¿verdad? Porque ahora hay muchas, si hablamos de esa cosa van a decir, no, pues es que yo así no me siento. Pero realmente cuando nos sentimos pertenecidos a una familia, vivimos así, que tenemos una raíz, que tenemos una pertenencia, que sabemos que hay quien puede dar la vida por mí, que van a ver por mí, y que yo puedo ver por ellos. Y realmente el significado de esto creo que es mucho más, ¿no? Eso se queda corto a lo que poco que les puedo decir. Pero Jesús nos invita a ser felices porque nuestro nombre está escrito en el cielo, porque pertenecemos a esta familia y porque a Dios le importamos. Y yo en muchos momentos, digo también por mi situación de familia, mi mamá lo sabe, ¿verdad? Y yo en muchos momentos yo soy la segunda mamá mayor y de los mayores. Y recuerdo yo tengo después de mí ocho hermanos más. Y yo recuerdo que el momento yo me sentía, pues le quería pedir algo a mi mamá y ella tenía, y sí me atendía, pero después, espérame, ahorita voy a darle de comer, pues tenía que darle biberón a uno, a otro, ¿verdad? Y ya cuando iba yo tan enojada, yo decía ya no, ya se me olvidó, ya no lo ocupo, ¿verdad? Y desde niña como queriendo ocupar un lugar especial de atención. Y digo esto porque cuando me encontré con Dios, yo decía, ¿será que Dios también tiene tantos hijos y también se olvidará de mí? Es decir, con tanta humanidad dicen que son todos sus hijos, pues yo qué voy a hacer, ¿verdad? Y se me hace tan bonito porque así como un papá y una mamá, tú para ellos eres único, especial, también para nuestro Dios. Y el hecho de que nuestro nombre esté escrito en el cielo, es algo muy grande, es algo muy grande que podemos contar con esta presencia, con esta amistad, con esta tensión, con este amor de Dios que no se mueve y que es Cristo mismo que nos lo viene a mostrar. Por eso, pues qué hermoso que podamos de verdad hoy en este día renovar el sentido más profundo de nuestro ser discípulos y misioneros, que es la alegría que nos viene de esta profunda convicción, de esta certeza. Él está vivo y Él mora en mí. Pertenezco a la familia de Dios. Ojalá que estas verdades que hemos hablado hoy, pues nos ayuden a seguir viviendo con mucha alegría, con mucha fuerza, este tiempo de Pascual. Este tiempo de Pascual no ha pasado. Y Dios quiere que se quede impregnado en nosotros, no solamente los 50 días del tiempo Pascual, sino que sigan todos los días de nuestra vida, en los momentos fáciles y en los momentos difíciles. Oye, Lucy, ¿por qué te es fácil? No, a veces se me olvida. Pero qué hermoso poder tener esa comunidad, la iglesia, todo lo que nos ayuda para seguir renovando esta experiencia. Pues les invito a que podamos pedirle al Espíritu Santo este don de poder, porque también es un don del Espíritu Santo, la alegría, que le podamos, no es algo que tengo que ponerme así como a fuerza, ¿no? Señor, regálame este fruto, este don de la alegría, para que pueda de verdad transmitir a los míos, a este mundo que tanto necesita de este contagio de alegría, pues ayúdame a tenerlo. Y que la verdad, la presencia de Cristo resucitado, pues nos siga inundando. Pues la verdad, pues esa es la tarea de esta semana. Les invito a que podamos renovarla. Y bueno, y también les quiero agradecer al equipo de Radio Cristo Rey, que nos hacen posible tener este programa. Y también les invito a que continúen con la programación de Radio Cristo Rey. Gracias por acompañarnos, y nos esperamos en el siguiente programa. Hasta pronto. Por hoy, le damos fin a una emisión más de Amigos, discípulos, misioneros de Dios. Nos dedicaremos a la oración y ministerio de la palabra. Sigue con la programación de Radio Cristo Rey. Sigue con la programación de Radio Cristo Rey.